¡Qué amor tan grande tuviste tú por mí! Pues con tu vida me redimiste así, en el Calvario venciste en Satanás y por tu muerte tengo vida eterna. Nada en este mundo me brindarás jamás, la paz que tú me has dado y la felicidad. Contigo nueva vida puedo experimentar y siento que a mi lado siempre vas a alentar. ¡Qué amor tan grande tuviste tú por mí! Pues con tu vida me redimiste así, en el Calvario venciste en Satanás y por tu muerte tengo vida eterna. Cuando en la mañana despierto y miro el sol, es como estar mirando la luz que me da tu amor. Siento que esa luz me inunda y me da seguridad. Me vienen deseos de agradecerte y comienzo a cantar. ¡Qué amor tan grande tuviste tú por mí! Y pues con tu vida me redimiste así, en el Calvario venciste en Satanás y por tu muerte tengo vida eterna. Y por tu muerte tengo vida eterna. Y yo te digo hoy que soy Jehová el único Dios. Y que te he escogido para que cumplas en ti mis propósitos. Para que lleves la libertad a los cautivos. Y que prediques mis buenas nuevas al perdido. Hay mucha gente que aún no sabe que los amo. Y que Dios, y que amigos, venciste a morir para salvarlos. No tengas miedo porque te ayudaré. Solo dirás lo que yo habrá nadie las cerrará. Yo te protegeré, yo soy Jehová. Delante en el camino siempre iré. No tengas miedo porque te ayudaré. No tengas miedo porque te ayudaré. Solo dirás lo que yo te mandaré. Y las puertas que yo habrá nadie las cerrará. Yo te protegeré, yo soy Jehová. Delante en el camino siempre iré. Guiándote a cada paso y lugares torcidos. Enterezaré con mis propias manos. Cuertas de hierro quebraré con poder. Tesoros escondidos te mostraré. Y aunque el mundo te dejaré, contigo estaré. Porque lo he prometido, así lo haré. Sé santo y prometo que te usaré. Cuando a mi clave yo te responderé. Y las puertas del infierno contra ti no podrán. Iré delante tuyo. No olvides que soy Jehová. Tu Dios. Quisiera regalarte hoy algo que te agrade. Quizás una canción de amor o unas palabras simples. Aunque sé que no podré. Con mi obsequio igualar lo que me dices tú. Nada te ofreceré a ti que no me haya costado. Ni las primicias te daré. No lo que me haya costado. Ni ofrenda su vida hacia ti. Como el perfume de una flor. Quiero verte sonreír, Señor. Por eso sí, te ofreceré mi corazón. Con tu amor lo vas a transformar, Señor. Y harás de mí que sea útil y de valor. En tus manos tómame. En tus manos muéreme. Nada te ofreceré. Nada te ofreceré a ti que no me haya costado. Ni las primicias te daré. Ni las primicias te daré. No lo que me haya sobrado. Ni ofrenda su vida hacia ti. Como el perfume de una flor. Quiero verte sonreír, Señor. Por eso sí, te ofreceré mi corazón. Aunque sé que no podré pagar, Señor. Todo el amor que viste por mí en la cruz. No merezco tu perdón. Pero ven y dámelo. Cristo, yo te di mi corazón. Aunque sé que no es coparable valor. Recibelo, regalo de mi pobre amor. En tus manos tómame. En tus manos tómame. En tus manos tómame. En tus manos muéreme. Cristo, yo te di mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Cristo nació. Dios lo envió. Para brindarnos su amor. Y a su grandeza. Renuncia. Dejando su reino, su gloria por mí. Él caminó, brindando perdón, la gente sus poderes dio A todos hablaba que el reino de Dios se había acercado aquí Que se arrepintiera, pues Dios conocía que estaban muy lejos de Él Y Cristo venía a darnos la vida, de Dios te ha brindado la paz Subida a Dios, allá en la cruz, para acercarte hasta Dios Y por su muerte, obtengas la vida, si crees que murió por ti Resucitó, Él ya venció, la muerte no lo pudo prestar Y ahora sentado al lado de Dios, Él vive en mi corazón Si quieres que Cristo te dé su perdón, ven y dile que crees en Él Y tú le sacaré, por alto me jodó, la vida y su parte no te Y tú le sacaré, por alto me jodó, la vida y su parte no te Y tú le sacaré, por alto me jodó, la vida y su parte no te Y tú le sacaré, por alto me jodó, la vida y su parte no te Y tú le sacaré, por alto me jodó, la vida y su parte no te Aunque anhelan, ahora es el salvo, es tarde para pedir perdón. Va adelante el Señor, al lugar nos llevará, que lo ve tan feliz, a su iglesia se unirá. Y una mesa larga, ay, no parece tener fin, no se ha de sentar, porque Él nos va a servir. En los cielos, un coro de ángeles, canta digno, es Cristo el Señor. Y sonrientes, nos dicen bienvenidos, se van a la eternidad con Él. Un ángel veló, su mano extendió, nos dio vestidos de himno y oro, coronas también. Y nombres nuevos, escritos en piedritas blancas. Continuamos, al coro celestial, la palabra llena todo el lugar. Aleluya. 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 Gloria, honra y poder, ser tenente. Aleluya. 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 Un gran desierto existía dentro de mí, una lucha constante por poder seguir. Estaba sedienta de amor y de paz, mas no sabía que alguien me amaba y calmaría mi ansiedad. El mundo fue algo así, con un espejismo para mí, pues parecía ofrecerme frescos correntes de aguas. Mas no, nada me vio nunca, solo seguía. Hasta que alguien me habló, que una fuente de vida encontró, que Jesucristo bebió aguas eternas. Música 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 Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, tú me has examinado, mis pasos, tú los conoces bien, has entendido desde lejos, los hilos de mis pensamientos. Música 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 Y sobre mí pusiste tus manos, tal conocimiento es demasiado, maravilloso para mí, alto es, no lo puedo entender. ¿Y adónde me iré de tu espíritu? ¿Y adónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, mas si en el Seol hiciera mi estrado, aún allí me alcanzará tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Pues las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables son tus obras, estoy maravillado Dios, y mi alma los sabe muy bien. He aquí, oh Dios, tú lo sabes todo, detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tus manos, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y sobre mí, alto es, no lo puedo entender, alto es, no lo puedo entender. ¡Gracias!